En Tierra Santa, como en el resto del mundo, se multiplican los llamamientos a la paz para poner fin al conflicto en Oriente Medio. En el Ángelus del domingo 16 de mayo, el Papa Francisco se expresó de esta manera. En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en derechos, en deberes y en dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, rezamos incesantemente para que israelíes y palestinos puedan encontrar el camino del diálogo y del perdón, para ser pacientes constructores de paz y de justicia, abriéndose paso a paso a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos. Los ordinarios católicos y los fieles cristianos de Tierra Santa han agradecido al Papa Francisco el fuerte y sentido llamamiento que ha hecho a las partes beligerantes en un intento por detener el clamor de las armas y transitar por los caminos de la paz. A pesar de todo, los creyentes, sobre todo los cristianos creyentes, que hemos celebrado la Pascua, la resurrección de nuestro Señor y hemos recibido el Espíritu Santo, debemos creer que nada es imposible para Dios. Estamos aquí para construir una sociedad donde el amor, el respeto y la comprensión recíproca sean la base. Esta es nuestra primera vocación como cristianos de Tierra Santa. En las últimas horas se ha firmado una tregua entre las partes implicadas de que sea el preludio de una paz más duradera. Creemos en el valor y en el poder de la oración, de intercesión. Debemos rezar por la paz, debemos rezar por la reconciliación, para que el lenguaje de la violencia sea sustituido por el lenguaje del diálogo, que es absolutamente necesario en esta tierra. Lo pedimos como don especial de este Pentecostés. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Paz tanto para Tierra Santa como para todo el mundo. Esta es la oración que ascenderá al cielo desde el monte Sion este fin de semana de Pentecostés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!